Le gritamos desde aquí, Freddy le gritó, le grité, Leo, estoy aquí, te amo, y le pregunté, Leopoldo, ¿te han pasado la comida? Y respondió, no. Leopoldo, ¿te han pasado la prensa, el periódico? Y respondió, no dejan pasar a los abogados. Le pregunté si estaba bien, y me dijo, sí, estoy bien, sigan adelante, sigan adelante, el que se cansa pierde. Fuerza, fuerza, fuerza y fe. Es la voz de Leopoldo fuerte, es la voz de Leopoldo firme, es la voz de Leopoldo que nos hace una vez más pasar un día más de lucha, con mucha esperanza, y esperamos que mañana viernes, día de visita familiar, nos dejen pasar a verlo, porque no entendemos por qué le quitan la visita familiar, que es un derecho fundamental de cualquier preso de Venezuela.